Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Valdés, es un gusto estar con ustedes. Soy fotógrafo y videógrafo desde hace bastantes años y quiero platicarles la experiencia que he tenido con una cámara hermosa que es la Sony A7R III. Les voy a platicar de tres cosas que me hicieron migrar de Nikon a Sony y que no había manera de no hacerlo. La primera de ellas es el sensor. Es un sensor de 42.4 megapíxeles. Nos da una capacidad y un rango dinámico impresionante, simplemente alucinante. Estás en una hacienda, en un cuarto donde prácticamente no hay nada de luz y tú tienes la D750 o la D850 y simplemente no enfocan a veces porque no pueden ver. Tú abres tu diafragma, bajas tu velocidad y lo único que puedes hacer es iluminar de alguna manera. La Sony A7R III simplemente le pongo REC y solita hace todo. Ves sombras, ves luces, ves todo. Yo me quedo impresionado de que ni siquiera necesito una lámpara artificial para poder grabar con esta chulada de cámara. Cuando por algo quiero tomar fotografía y el resultado es impactante. Una fotografía nítida, perfecta, preciosa, incluso en condiciones de poca luz. Haces un zoom y te deja impactado la calidad de la imagen. Otra cosa que para mí es fundamental y es la segunda cosa por la que me tuve que cambiar de Nikon a Sony y que prácticamente ninguna cámara de Nikon tiene es el enfoque automático que tiene esta chulada de cámara. La D850 es una cámara muy buena, tiene también muy buen vídeo. Sin embargo, cuando tú pones el enfoque automático, la cámara se pierde. No sabe qué hacer. Pones a una persona enfrente, se quita y empieza... No sabe qué hacer la cámara. Sin embargo, la Sony A7R III tiene muchísimos modos de enfoque automáticos. Entre ellos la detección de rostros, que es una chulada. La cámara siempre va a encontrar el rostro que esté más cercano, lo va a enfocar de una manera impecable. Hay tomas en las que los novios vienen caminando hacia mí y la cámara, sin hacer ningún movimiento brusco, ninguna cosa que se vea fea, empieza a detectar los rostros, viene caminando la novia hacia mí, me ve, la sigo, me voy para atrás, deja de haber rostros y empieza a seguirlos de una manera impecable y preciosa. El enfoque automático de Sony es precioso y maravilloso. Otro tema, el tercero, por el cual yo me cambié de Nikon a Sony, es el estabilizador de imagen. Con la D750, con la D850, yo agarraba la cámara, empezaba a poner rec para grabar la entrada de la novia y simplemente era imposible utilizar esa toma porque el temblor de la mano era realmente grande. Tú estás corriendo, estás agitado y no puedes quitar ese temblor. Que en el caso de la Sony A7R III, es una estabilización de imagen de 5 ejes en el cuerpo con ventaja de velocidad de obturación de hasta 5.5 pasos. Es algo impresionante. Tú tienes la cámara a mano y parece que traes un tripié. La sostienes, incluso puedes hacer tomas artísticas con la mano. Aunque tú te estés moviendo un poquito, la cámara compensa el movimiento de una manera tan increíble. Simplemente ustedes piensan que traigo un estabilizador y es mi mano porque la cámara trae su estabilizador y te va a hacer el paro en cualquier momento. Bueno, pues esto es todo amigos. Espero que les haya gustado la información. No lo duden ni un momento. Vayan a Profoto. Pongan A7R III. Denle clic en comprar. Será la mejor compra que hayan hecho en su vida. Porque en serio, no hay nada en el mercado que se compare con esta preciosura de cámara. Van a ser felices. Me van a buscar y me van a decir, Miguel, gracias. Porque gracias a tu consejo, soy feliz. Y ya no he batallado para nada con ni mis fotos, ni mi video. Corran, vayan a Profoto. Cómplense su cámara A7R III. Lo van a disfrutar como locos. Cuídense mucho. Soy Miguel Valdés y soy Profoto.